Vuelvo a Geometry Dash, bueno, siempre lo he estado jugando, solo que no lo he grabado, y los que les digo, he vuelto y más fuerte que antes, ahora soy mucho más bueno en Geometry Dash, les voy a enseñar, por cierto me cambió los iconos, este Minchi que lo conseguí justo hoy junto con esta cosa, que no me gusta nada por cierto, este Minchi me encanta el Minchi, mi nave clásica esta de, que durante dan cuando la de, ¿sabe cómo es que se llama esta cosa?, esta cosa, lo de Electro Man Adventures, esa cosa, esa rueda, el UFO, este es muy básico pero de todos los me gusta, este que me gusta más que este, no sé, este lo siento un poco raro, este y lo más reciente, y lo segundo más reciente, tengo una araña, es la araña tiburón, ya sé que me pude ver ahorrar un poco más para comprarme el mono, pero por lo personal, a mí no me gusta el mono, el efecto de muerte, eso lo tengo este, entonces amigos, comencemos, hoy en el día de hoy, como ya saben, el otro equipo que tenía de cuadrito, era el de Finger Dash, así que, vamos a jugar Finger Dash, primero, hace mucho que no subo Geometry Dash, pero, ya van a ver que, ya van a ver que, que no subo Geometry Dash, pero van a ver de que, yo ya me he vuelto mejor, así que me voy a callar para concentrarme, ¿saben qué?, ya me volé tan pro que, hasta voy a pasar mi nivel comentando, bueno, saltamos aquí, más para acá, vamos, más, siempre juego Geometry Dash, con el volumen al mínimo, porque, cop me right, no quiero eso, vamos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, vamos, vamos, por cierto, me encantan acciones araña, parte de Easy Pici, como mi abuela en bici, ¡uy!, por poco, pa, 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 bueno, aquí en la flecha ya me tengo que concentrar un poco, así que, ahorita, no puede ser, casi a la primera, lo que les digo, esa flecha es la que más me cuesta del nivel, lo que más, no puede ser, vamos, que no quiero que el video se alargue, vamos, o lo vamos a, a jugar Finger Dash en este video, amigos, Finger Dash, cuando recién compré la versión completa, fue lo primero que jugué así, me vine, pa, Finger Dash, pero tengo, un nivel, que no me he logrado pasar, que es un poco gracioso, pero, por favor, no pongan en los comentarios, noob, es que no sé cómo pasarme esto de, perdón, me distraje, esa cosa, eso de Hexagon Force, en la parte doble, simplemente, simplemente, no sé qué hacer, me pongo nervioso, cuando, cuando, en el otro lugar tienes que saltar, y en el otro no, pero, hay una orla en el otro lugar, y en el otro lugar tienes que saltar, simplemente, entro en pánico, ahí sí no sé qué hacer, ahí sí no sé qué hacer, bueno, hoy sí me voy a concentrar, porque después de hacer eso, ya estoy muriendo mucho, es que me estoy poniendo demasiado tenso, bueno, vamos a ver si nos da el último instinto, bueno, mejor, solo el Super Saiyan, porque no es necesario para pasar el Finger Dash y el último instinto, es que me distraigo mucho, tengo que dejar de hablar tanto, hablo muy rápido, sí, lo sé, es que me emociona, amigos, por cierto, no he revisado las suscripciones de mi canal, y cuando suba este video, voy a ver si llegamos a la meta para que mi cumpleaños, porque mi cumpleaños, mi cumpleaños fue el 14, quiero ver si al menos ganamos una suscripción más, no puedo decir, no puedo decir, estaba pensando si agarré la coin o no, sin tiada, con la foto noЛ, No me digan nada porque no agarré la coin. Casi nos tocó la orbe. Me distraje. Es que por qué comento, por qué comento, por qué, por qué. No me distraje. 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 Lo que quiero decir es que no puedo dejar de pensar en que si logramos la meta de una suscripción más del canal. Eso me pone muy nervioso. Así que me voy a callar para que ya termine este video. Amigos, por favor, compartan este video y suscríbanse. Así que, amigos, hoy, con una F, me despido.